Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Antes de empezar el vídeo, lo primero que voy a hacer es quitarle el sonido al móvil, porque hay gente por ahí muy sensible que dice que ese sonido le retumba y le ha dado hasta un susto. Pero bueno, no importa. Sonido quitado, os comento. Bueno, para empezar vengo maquillada y llevo maquillada prácticamente desde esta mañana, más o menos a media mañana, porque estoy probando una base y la estoy poniendo a prueba para Instagram. Así que si queréis saber de qué base se trata, pues nada, os voy a dejar mi cuenta de Instagram por aquí por la pantalla, por si os apetece ir a seguirme por allí y chapardear un poquito qué tal es la base, de qué base se trata, etcétera. Y bueno, como tenía cositas que hacer esta mañana, entre ellas coger el pedido de Oriflame, el catálogo pasado, que todavía está en curso. Así que nada, me dispongo a grabaros ya de ya lo que viene en la cajita. Que la cajita es este pedazo de caja que tengo por aquí prácticamente cerrada. Ahora solo he levantado alguna que otra, algún que otro lateral para abrir con vosotros ahora mismo la caja. Así que si queréis ver lo que hay dentro de esta caja, quedaros y seguid viendo este vídeo. Una vez abierta la caja, que me ha costado la misma vida, paso a enseñarla. Veis que la acabo de abrir, porque bueno, así ganaba un poco de tiempo. Y vamos al lío. Vamos a sacar los plastiquitos protectores. Y bueno, viene tal que así, como veis, la acabo de abrir. Os enseño cositas. Como siempre viene la documentación, el albarán, las formas de pago, etc. Luego echaré un vistazo a ver si viene todo correctamente. Y vamos con la primera bolsita que viene. Que hay veces que vienen en bolsita, otras veces vienen sueltos. En fin, ahora en verano es un poco locura. Y bueno, os comento que me he maquillado tan poquito esta mañana, porque tengo pensado también probar la base en la piscina. Así que me bajaré luego un ratito a ver qué tal. Y no quería ir demasiado cargada con tanto producto. Así que me he puesto lo justo y necesario. Y nada, os paso a enseñar. Uno de los productos es la crema universal. En este caso es la original. A ver si quiere enfocarse. Vale, es la original. Vamos a comprobar que venga bien el tarrito. Y efectivamente, es la original, la de toda la vida. Más cositas. Esto era un lote que venían como unas cuantas cosas. Creo que son 4 o 5. Pero bueno, yo os voy a enseñar aleatoriamente. Y luego os pondré los precios, sí, me acuerdo, en la caja de descripción. ¿Vale? Esta máscara de pestañas venía también con el lote de productos que venían con la crema universal. Esta es la 5 en 1 Wonderlust Máscara de The One. En tono negro. Esta máscara es la caña. Yo la tuve hace un tiempo. Tengo pendiente haceros un vídeo reseña de todas las máscaras de Oriflame. Pero bueno, poco a poco, porque tengo que ir probando todas las máscaras. Por otro lado, os enseño uno de los nuevos delineadores de labios. A ver si quiere enfocarse. Que este en concreto es el Color Stylist Ultimate Lip Liner de la gama The One. Y es, a ver si veo el tono, para comentaroslo. El 41-152 Sunset Orange. Es como un tono... Naranjita. Tirando para rojizo. No hago swatch, porque si no nos da la vida aquí. Esto es un labial de la gama Super Mate. Es la Color Unlimited Lipstick Super Mate. De la gama The One también. En el tono 33-369. A ver, ahora cuando lo abra... Os digo exactamente el tono que sería. Si es que consigo abrirlo, claro. Vale. Ya una vez abierto... Es el Sunset Horizon. Y es este tonito de aquí. Es también como un tono coral. Más tirando a rojizo que a naranja. Pero bueno, aplicado en los labios no sé cómo quedará. Cuando me lo diga la clienta, ya os contaré. Pero bueno, estos labiales suelen ir súper bien. Tenemos nuevamente un bálsamo labial de la Frozen. Con aroma de melocotón. Con aroma de melocotón. Extracto de melocotón. Y este packaging tan súper bonito. Ahí tenemos a Frozen. Y una vez más, es que huele totalmente a melocotón. Pasamos de producto. Tenemos los nuevos polvos de la gama On Colour. Que es este de aquí. Tenemos dos tonos en esta gama de polvo. Este es el más oscurito. Que es el Beige. El Medium Beige. Perdón. 38-801. ¿Vale? Y es este tono de aquí. A ver si puedo enseñaroslo sin liarla. Trae... No trae espejito. Pero sí que trae su borlita para aplicarlo. Viene con su protector. Y es este tonito de aquí. Pero vamos, que si esto es el tono más oscuro. No me quiero yo imaginar cómo será el tono más claro. Porque vamos, esto incluso para mí es clarísimo. Pero bueno. Se supone que es el tono más oscuro. Y en esta bolsa tenemos por último la Yuzul Radiance Elixir Primer. Es un elixir iluminador. Que lo podemos utilizar tanto de tratamiento como de primer en sí. Antes de la base. Este es el de Jordani Gold. Y como veis tiene unos reflejitos rositas súper bonitos. Es como una especie de serum. Que ya os digo, lo podemos utilizar tanto en nuestro tratamiento. Como en... Antes de nuestro maquillaje. ¿Vale? No os puedo comentar cómo va. Porque es para una clienta. Y la verdad es que esta clienta es la primera vez que me pide. Proseguimos con bolsita. Y tenemos... Esta de aquí que solo viene un producto. Yo estas bolsas las veo un total desperdicio. Así que yo prefiero incluso que vengan los productos a su libre albedrío en la caja. Este es el jabón líquido de mano de aloe vera y aceite de oliva, creo que es. De la gama Love Nature. Este lo coge mucho mi madre. Le gusta bastante. Le va bastante bien aquí en casa. Le va bastante bien aquí en casa. O sea, ahora de aplicaros el shampoo, el acondicionador y la mascarilla. en plan de daros todos los pasos, pues viene genial porque este champú es, aparte de champú, acondicionador. Así que matamos dos pájaros de un tiro. Es de aguacate y camomila. Y trae 750 mililitros, que yo creo que está súper bien porque es un formato familiar que ya os digo, viene súper bien. Bien, otro producto que venía en la... que me viene medio abierto de tanto ajetreo, pero bueno, viene la rosca un poquito abierta, no pasa nada porque viene sellado, así que no hay problema de que se salga el producto. Este es el Body Milk, la crema del cuerpo, que tanto nos gusta a todas las que utilizamos Oriflén. Esta es la de Milk and Honey. Es tanto para manos como para cuerpo. Huele súper bien. No sé si no la habéis utilizado, no la habéis probado, la recomiendo un montón. Porque además es muy ligerita, hidrata un montón a pesar de ser tan ligeras y huele de lujo. Venía también con el set de productos que os he dicho con la crema universal y la máscara de pestañas, ¿vale? Y aquí tengo tres productitos más en bolsa también, que una vez más ya os digo que la veo innecesaria, porque ya veis que son bastantes y que esto se lo podrían ahorrar. Pero bueno, por aquí os enseño este nuevo desodorante, que me estoy haciendo con unos cuantos para tener ahí de repuesto, porque bueno, siempre hay que protegerse las axilas de los malos olores. Este es el de la gama también Activel, que la verdad es que me están gustando bastante. Es el Actibust Fresh. Es antitranspirante con 50ml. Y vamos a ver cómo huele. Huele súper fresquito, huele como a limpio, así que genial. Así no se nos mezcla el olor con la colonia o el perfume que nos pongamos. En este caso tenemos un jabón en barra, que este me lo han pedido para un bebé, para una pequeñita. Y es de los patos. Es de Disney también. Y el jabón en sí es la cara de un patito. No puedo abrirlo porque si no es un rollo. El último producto del set de productos de la máscara de pestañas, la crema universal y la crema del cuerpo de Milk and Honey, es este desodorante de la gama Jordani Gold Original y es en Rolón. Este lo vamos a abrir porque es para mi suegra y hay confianza. ¡Mmm! Pues huele muy bien. Huele como el perfume de Jordani Gold, pero un poquito más suave y huele como a limpio. La verdad es que huele bastante bien. Más cosita. Por aquí tenemos una fragancia, que es la Be Wild Legend. Bueno, esto es para un regalito. Trae 50 mililitros, 75 mililitros, perdón. Y es la nueva que ha salido de hombre, que costaba 11,95, aproximadamente. Tenemos esto de aquí, que es un joyero, ¿vale? Y no lo voy a abrir porque luego para meter las cositas aquí es un rollazo. Pero bueno, es un joyero que venía en el folleto de oferta. Y por último, y para terminar ya todos los productos de la caja, como no, el Wellness Pack. Para mí, que el otro que tengo ya se me está acabando. Y por último, le he quitado el... Habéis visto que le he quitado el sonido al móvil. Pues mi móvil está tarao de la cabeza, tarao perdido, y sigue a su rollo. Así que nada. Y bueno, ya tengo por último el sobrecito donde viene el nuevo catálogo, que si no me equivoco es ya el número 12. Y nada, os voy a enseñar, lo vamos a abrir junto y os voy a enseñar la portada. Aquí está, sí, el número 12. Esta es la portada. La verdad es que también es bastante colorida. Pero bueno, este ya va para septiembre, ¿vale? Y ya, pues nada. Si os tengo que destacar algo, como siempre lo haré por Instagram, o para aquellos que me seguís, que sois más cercanos a mí, por WhatsApp. Pero nada, ya sabéis que no estoy haciendo los vídeos de la revisión del catálogo, porque considero que tienen pocas visualizaciones y creo que es una pérdida de tiempo innecesaria. Así que nada, aprovecho ese tiempo para grabaros otras cosas que a lo mejor os interesen más. Y nada más, esto es todo lo que tengo que contaros en este vídeo. Espero que os haya resultado interesante, al menos conocer otros productos. Os dejo por aquí mi carita, para que vayáis directo a suscribiros al canal, si aún no lo estáis suscritos. Si sois nuevos, bienvenidos. Y por este lado de aquí, os dejo un vídeo que posiblemente, pues si sois nuevos no lo hayáis visto, y si sois veteranos, pues lo mismo se os ha escapado. Y nada más, un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!